Música Javier Carela, bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Otra vez aquí. Otra vez aquí, pues sí. ¿Qué nos traes hoy? Pues ya ves que traigo hoy muchas cosas, ¿eh? Y estas cosas, ¿qué traigo? Y a ver si nos ordenamos un poco en la mesa porque he traído un barullo aquí de plantas que ahora las explicaré. Pues las trae también el verano, las trae el buen tiempo, las trae el calor. Y quería hoy hablar de algo que curiosamente, no sé cómo, pero ya llevamos muchos programas, ¿verdad, Nieves? Llevamos unos cuantos años aquí en el tema. Pues sí, la verdad es que sí. Hemos hablado de muchísimas cosas, de jardinería, de botánica, que es mi pasión. Y mira por dónde esta mañana, pues dando mi paseo, me han molestado bastante, que es lo que me han molestado en los calcetines, las gramíneas. Y eso está metido por dentro. Claro, están estas gramíneas, las espiguillas, estas que en cuanto a un trabajo como el mío tienes que estar muy en contacto con la naturaleza, con el campo, afortunadamente, digo yo. Pero mira ahora cuando empieza el verano, empieza el calor, las gramíneas te dejan los calcetines perdidos y esta mañana ya enseguida ya tengo tema. Hasta en la lavadora y no se van. Oye, es increíble, pero claro, esto me ha venido a la cabeza. Digo, pues si no, hemos hablado apenas de gramíneas. Unas plantas que, señores, constituyen el 10% de nuestra botánica local, como el 10% de la mayoría de las botánicas en las zonas mediterráneas. Las gramíneas es una de las familias mejor representadas en cualquier parte del Mediterráneo, por no decir del hemisferio norte, porque, bueno, a lo mejor las elvas más intrincadas, zonas húmedas, las gramíneas no son tan importantes. Ahí dominan algún tipo de frondasas más especiales. Pero, bueno, en Alcañiz, solamente en Alcañiz he conseguido descubrir 91 especies distintas de gramíneas. Pues que esto supone exactamente, bueno, pues eso es el 10% del total de nuestro bagaje botánico local. Que incluso, aún me atrevería a hacer una locuración un poquito, si añadimos las ciperáceas, que son como gramíneas, están un poquito parecidas a gramíneas, igual como ellas son monocotiledones, que son los junquillos y los juncos, que son, pues, veintitantos, nos vamos a las ciento y pico gramíneas, que constituyen la segunda familia en importancia de la flora local. En principio, las más importantes siempre son las compuestas, las compuestas que son las margaritas, en cualquier cuneta, ahora mismo ves margaritas amarillas, ves todo tipo de lichirisum, ves muchísimas compuestas. Las compuestas son también numerosísimas, pero por detrás, y a muy cerca y a corta distancia, están las gramíneas. Y es curioso, no nos hemos dedicado nunca a ellas. Las gramíneas, botánicamente, te diría que pertenecen a las familias, se denominan poáceas. Es más corriente el uso del término gramíneas como coloquial, pero siendo estrictos en botánica se denominan poaceae, porque siempre se intenta coger un representante importante de esta familia para, digamos, representarlos a todos. Y en este caso serían las poas, que son un género de gramíneas muy interesante y muy importante, y por extensión a todas las demás se las llama poáceas. Son nada menos que 820 géneros distintos de gramíneas en el planeta, más de 12.000 especies descritas, que es un montón. Ten en cuenta que en Alcañiz tenemos cerca de las 1.000 especies distintas, pues 12.000 gramíneas distintas en todo el planeta son un buen puñado. Las son, insisto, una familia importantísima. La primera serían las compuestas, en otros lugares son... La segunda serían las orquídeas, las orquidáceas, fíjate que curioso, hay montones de especies de orquídeas descritas. La tercera serían las leguminosas, vamos a ver, las judías verdes, ¿no? Sí, ¿eh? Y la cuarta ya ni importancia ni el planetario, sino las gramíneas. Aunque yo insisto que nuestra zona sería la segunda. Esto, claro, es interesante y sorprendente, porque ten en cuenta que, muy bien, a nivel botánico la segunda, la cuarta, pero a nivel económico, eso sí que no lo duda nadie, es la familia, pero con muchísimas ventajas, más importante de todas. Las gramíneas es el número uno en el ranking de importancia para el ser humano en cuanto a alimentación se refiere, y es fácil de entender también, porque si lo explicamos como que directamente, todo el mundo tenemos en la cabeza los cereales, las harinas, incluso aceites vegetales que provienen de gramíneas, son importantísimas, pero es que, indirectamente, si investigamos un poquito más y lo tenemos en cuenta, tanto carne como huevos como leche provienen de animales que necesitan a las gramíneas directamente para alimentarse, y entonces se convierten las gramíneas en importantísimas a la hora de fabricar piensos para alimentar estos animales que nos producen carne, huevos y leche, y por lo mismo la familia de las gramíneas es imprescindible para nosotros mismos, es una familia cosmopolita que está distribuida por todo el planeta, y bueno, nombrar por trigo, arroz, maíz, cebada, caña de azúcar, sorgo, avena, bambú, que es una gramínea también que se olvida muchas veces porque son todas herbáceas, la mayoría de las gramíneas son plantas herbáceas, las que nos molestan en los cacetines que hemos dicho al principio, son plantas herbáceas muy tenues, más o menos grandes, pero hay una en concreto que es el bambú, que es considerada leñosa, y que aquí no estamos acostumbrados a verlo, pero en sus países donde se cultiva con más importancia que en el sudeste asiático, constituyen incluso un material de construcción de primer orden, eso es interesantísimo. Bueno, el tema es insondable, impresionante, y bueno, incluso a mí me apetece hablar de una cosa que a mí personalmente me satisface mucho, que es la investigación en botánica, los aficiones a la botánica somos un poco frikis, todos lo sabemos, pero el asunto de las gramíneas, a la mayoría o a muchos de estos aficiones a la botánica se nos atraganta o se atraganta especialmente. Yo prefiero decir que es un tema interesante, porque, bueno, son difíciles, pero en ocasiones yo digo que lo demasiado fácil a veces puede llegar a aburrir, ¿no? Y las gramíneas son una familia interesante por su dificultad, entonces nos obliga un poquito a estrujarnos la cabeza, cuando si quieres de verdad entrar al detalle y a conocerlas en profundidad, te obliga a manejar una nomenclatura un poquito más especial, tienes que manejar glosarios o definiciones que no son difíciles de encontrar, en realidad, todo se reduce a tomar un poquito de interés y encontrar ese placer que encuentra todo el mundo que investiga un poquito en la resolución de problemas sencillos a base de emplear unas claves fáciles de encontrar en internet para identificar gramíneas, ¿no te parece? Claro, pues sí. Bueno, un montón de... Sí, tenías algo más que decir. Bueno, simplemente que a veces incluso son modeladoras del paisaje, ponte a pensar, por ejemplo, en la gran pradera americana dominada por gramíneas, ponte a pensar, por ejemplo, en la pampa argentina dominada de gramíneas, la sabana africana, señores, llena de gramíneas y herbívoros comiéndose por encima, las estepas, tanto los... Por ejemplo, la estepa rusa o la de Mongolia, las estepas eurosiberianas, que se llamaba, o euroasiáticas, todo esto son gramíneas, señores. Un montón de herbívoros encima y un montón de carnívoros. Esto es muy llamativo porque además los herbívoros, principalmente, que todos tenemos en la cabeza, comen gramíneas. Y son animales que realizan la rumia porque, si quieres una curiosidad más, las gramíneas no son muy ricas en nutrientes, lo que obliga a que los animales que se alimentan de ellas de una forma tan abundante, porque son muy abundantes y las encuentran tan fáciles, tengan que comer muchísima cantidad de gramíneas y además realizar una cosa muy interesante que se llama la rumia. Ah, sí. Que es, resumiendo y simplificando, comérselas dos veces, nada menos. Parece raro, ¿no? Pero tú te imaginas a un herbívoro... Echarlas y volvérselas a comer. No, 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 ya verás. ¿Cómo es? Es muy curioso porque tú te imaginas a un herbívoro o siempre te lo imaginas comiendo. Tú tienes en la mente una vaca siempre está mascando, ¿no es verdad? Sí, es cierto. Siempre moviendo las mandíbulas, un herbívoro siempre está comiendo. Un carnívoro, en realidad, la mayoría de las veces te lo imaginas durmiendo. ¿Cómo te imaginas a un león? Durmiendo, cuando no está cazando, durmiendo. ¿Por qué? Porque los nutrientes o la alimentación que tiene un león es muy rica en nutrientes. Y entonces el tiempo que emplea para alimentarse es muy corto a lo largo del día. Está casi todo el día tirado debajo de una acacia en África después de digiriendo un poquito tranquilamente las proteínas que hay de un herbívoro. En cambio, un herbívoro necesita comer mucha cantidad y además necesita regurgitarla desde la panza, volverla a moler otra vez, masticarla sin llegar a echarla y se la come otra vez a la panza para que un montón de flora y fauna intestinal que tiene allí, a base de degradar la celulosa, le extraiga glúcidos capaces de alimentarlo. O sea, que es una cosa un poco compleja fruto de que las raminas en realidad son bastante pobres en nutrientes. Oye, qué interesante. Eso se estudia en el colegio. Sí, eso es la rumia famosa. Que todos tenemos en la cabeza, todo el mundo hablando, había oído hablar de los rumiantes, pero en realidad consiste en eso. Siempre vemos a los herbívoros pues masticando, ¿no? ¿Yam, yam? ¿Qué te parece? Oye, pues muy interesante todo lo que nos contabas. Podríamos seguir un último apunte que nos quedan 30 segundos. Nada, simplemente que otro día hablaremos de gramines ornamentales, que también las hay, el bambú que lo hemos nombrado antes, la cortadera, la estipatenísima y una importantísima que a todos olvidamos en ocasiones, el césped. El césped que tenemos en las casas también son gramines, señores. Muy bien, bueno, pues lo dejamos para otro programa. Javier Carela, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Nibel. Gracias. Gracias. Gracias.